¿Qué podemos hacer para prevenir esas bolsas que se hacen en los ojos y que son muy molestas para la gran mayoría de las personas? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué aparecen? ¿Por qué puede allí acumularse sustancias o líquidos? ¿Cómo también podríamos tratarla si ya se tienen esas bolsas debajo de los ojos? Peligro. Bolsa debajo de los ojos. Las bolsas debajo de los ojos realmente, vamos a decirlo, no son una bolsa. Allí desde el punto de vista anatómico no hay ninguna bolsa. Simplemente que es un espacio que está rodeando los ojos y que en la parte inferior del ojo ese espacio podría estar ocupado por sustancias o por líquidos eventualmente. Si no se trata de bolsas, entonces lo que está apareciendo allí es un proceso de hinchazón, acumulación de líquidos o inflamación, es decir, líquidos y sustancias allí obviamente encubiertas en eso que podría dar la apariencia de una bolsa. Principalmente lo que hay allí es sustancias y son líquidos. Una de las sustancias que más se acumula allí debajo de los ojos es la grasa. Naturalmente la grasa está allí para proteger el globo ocular y para amortiguar cualquier trauma o proceso agresivo que pudiera estar cerca al ojo o inclusive en el ojo mismo. Pero con el tiempo ese tejido grasoso puede debilitarse, resquebrajarse y puede desplazarse hacia abajo. Normalmente la grasa está rodeando la cuenca del ojo. El globo ocular está descansando sobre esa grasa. Esa grasa al deteriorarse se puede empezar a acumular allí en lo que llamamos las bolsas del ojo, que ya decimos no es ninguna bolsa. Pero allí también podría acumularse líquido y ese líquido puede provenir de varias causas que vamos a ver más adelante. Si se acumula líquido y se acumula grasa, pues esas bolsas van a tender a aumentar su tamaño y a volverse demasiado evidente. Esto puede ocurrir por factores como un alto consumo de sal o en algunas personas hay alergias en la piel que recubre alrededor del ojo y esas alergias podrían precipitar también cambios en la grasa y acumulación de líquido inflamatorio. Algunas personas, sobre todo las mujeres, en cambios hormonales podrían también tener factores adicionales que ayudan a acumular líquido y que pueden ayudar a deteriorar la grasa. La influencia grasa y factores hormonales está muy establecido en la medicina. Por eso allí podría haber una sinergia de causas que están haciendo aparecer esas bolsas debajo de los ojos. Hay un asunto que debemos comprender muy bien y es la piel y los músculos que rodean el ojo. Los músculos que rodean el ojo le dan movimiento al ojo y hay unos músculos protectores del globo ocular. Esos músculos definitivamente son muy delgados. Tienen una tonicidad importante, sobre todo en la niñez, en la juventud y por allá hasta los 40 o 50 años. Pero posteriormente esos músculos pierden fortaleza. Al perder fortaleza se reduce su tamaño y entonces puede dar la sensación de que están abriendo un espacio debajo de los ojos. Un espacio que ya sabemos que no es una bolsa pero que puede albergar grasa o puede albergar líquidos. Y hablemos de la piel porque es que la piel allí también tiene unas características muy importantes. Es una piel muy delgada y al ser muy delgada las tres capas de la piel son todavía más delgadas unas y otras. Y por debajo de esas capas de la piel lo que viene es un tejido celular sucutaneo o grasa. Como es tan delgada toda esa estructura con el paso de los años puede perder flexibilidad, elasticidad y entonces allí dar la sensación de que se está formando un espacio espacio que podría estar entonces ocupado por grasa o por líquidos o por procesos inflamatorios. Va a ser muy importante distinguir todos estos elementos para poder entender qué es lo que está ocurriendo allí. Si entendemos lo que está ocurriendo allí podremos actuar para prevenir o para darle tratamiento. ¿Por qué esta zona de la cara es tan evidente que puede acumularse estas sustancias, estos líquidos allí alrededor de los ojos y muy especialmente en la zona inferior? Ya sabemos que grasa que se desplaza hacia esa zona líquidos que por gravedad tienden a bajar y la mayoría del día estamos de pie o sentados y hay gravedad, los líquidos tienden a bajar a donde hay espacios encuentran en este lugar una zona muy favorable para que se acumulen. Líquidos inflamatorios, líquidos por exceso de hidratación o por exceso de consumo, por ejemplo, de sal y también por los factores que hemos anotado de pérdida en la consistencia de la grasa pérdida en la estructura de la masa muscular alrededor de los ojos y pérdida de las capas superficiales de la piel que han perdido elasticidad y con ello se vuelven mucho más delgadas. Eso es parte de un proceso natural que ocurre en todas las personas pero muy especialmente en personas que tienen acelerados los factores de envejecimiento. Los factores de envejecimiento son en la piel, en la capa muscular y en la capa grasa y entonces allí se forma un espacio que tiene que ser ocupado. Además de la gravedad, que juega un papel muy importante en la acumulación de líquidos, también los factores de envejecimiento de la piel están contribuyendo a esa misma situación. Entonces, si comprendemos bien todos estos mecanismos, vamos a poder lidiar con ellos. ¿Cuáles son las principales causas de la acumulación de esos líquidos o de esas sustancias o de esa grasa allí en la parte inferior de los ojos? Bueno, uno, ya dijimos, retención de líquidos. Las personas que consumen abundante café, el café tiende a deshidratar porque el café se comporta como un diurético. Al ser diurético, vaciamos el torrente sanguíneo de líquidos y entonces allí nosotros podemos acelerar los procesos de deshidratación. Y pareciera un contrasentido porque decimos que acumulamos líquidos cuando estamos deshidratados y es que hay un desplazamiento de los líquidos de todos los espacios corporales y entonces allí, en ese espacio que se forma, debajo de los ojos, puede empezarse a acumular líquidos. Deshidratación y acumulación de líquidos no es un contrasentido, pareciera serlo. Número dos, hay una causa muy importante que puede hacer aparecer estas bolsas debajo de los ojos. Sabemos que no son bolsas. Y es la falta de sueño. La falta de sueño tiene en la expresión corporal unos ejes muy importantes que tenemos que tener presentes. Esos ejes tienen que ver, uno de ellos, con esa acumulación de líquidos o ese deterioro de la grasa y se puede presentar como procesos de falta de reparación de los tejidos. La falta de sueño hace que se produzca falta de reparación de los tejidos y si había tejidos débiles allí, pues van a aparecer unas bolsas que acumulan sustancias inflamatorias o acumulan líquidos. Causa número tres, alergias. Muchas personas sufren alergias en general en la cara y muy especialmente algunas personas alrededor de los ojos. A veces por aplicación de productos de maquillaje y otras veces porque tenemos la costumbre de llevar alergenos desde las manos a frotarnos los ojos, haciendo que la piel alrededor de los ojos contraiga alguna reacción antígeno-anticuerpo por presencia de alergenos, sustancias que están agrediendo alrededor de los ojos. Esas alergias aumentan las líneas de expresión y pueden esas alergias debilitar aún más la capa de fortalecimiento muscular y de la piel alrededor de los ojos y esa es una causa muy frecuente por la cual se hacen esas, entre comillas, bolsas. El envejecimiento es una causa absolutamente natural, pero nosotros podemos retrasar el envejecimiento. Tenga en cuenta, si usted tiene otras líneas de expresión, tiene arrugas, tiene manchas y están relacionadas con el envejecimiento, es muy probable que también tenga estas sensaciones de bolsas, estas apariencias de bolsas allí alrededor de los ojos. Hay una causa muy difícil de determinar y son factores genéticos. Hay familias, varios miembros de una familia que tienen la cara con esa forma de expresión, bolsas debajo de los ojos. Esa forma es muy difícil de determinar, pero la podemos sacar como conclusión cuando vemos varios miembros de la familia con la misma expresión facial, bolsas debajo de los ojos. Otras causas menos comunes, el hipotiroidismo, las personas que tienen déficit de las hormonas en la tiroides pueden aparecer con hinchazón en la cara y un abombamiento debajo de los ojos. Algunas enfermedades renales como la insuficiencia renal que provoca retención de líquidos puede ser otra causa, no tan frecuente como las anteriores, pero lo tenemos que tener en cuenta, sobre todo en personas diabéticas hipertensas que cursan con insuficiencia renal. Cualquier tipo de dermatitis, de lesión alrededor de los ojos, pero en la piel, puede hacer aparecer esa sensación de hinchazón, edema o bolsas debajo de los ojos. ¿Cuándo deberíamos consultar a un médico? Bueno, cuando son muy persistentes o cuando van en aumento. Definitivamente, la persistencia en el tiempo o el aumento o se acompaña de picazón, enrojecimiento, dolor, en algunas ocasiones incluso hay dolor, ese es un momento para consultar a nuestro médico. ¿Qué podemos hacer para evitar esas bolsas que se hacen allí debajo de los ojos? El estilo de vida pasa a ser muy importante. Un estilo de vida donde la persona duerme suficiente, donde tiene una dieta equilibrada, tiende a la homeostasis, nuestro organismo, y va a haber posibilidad de desarrollar procesos de reparación que ocurren en las horas de la noche. Algunas personas se pueden beneficiar de levantar la cabeza allá en la almohada, poner dos o tres almohadas. Ese acto de levantar la cabeza podría tener un contrasentido, podría estar generando mayor gravedad, pero se ha visto que hay una forma mucho más expedita de que los líquidos sigan en la gravedad y no se queden en la expresión facial. Entonces puedes probar elevando la cabecera de la cama o simplemente colocando una almohada extra a lo que venías utilizando y de esa manera aliviar esta apariencia de tu cara. ¿Podemos reducir el consumo de la sal? Hay estudios contradictorios en relación con el consumo de sal. Muchos estudios dicen sal en el organismo retiene líquidos. Otros estudios dicen que la relación entre retención de líquidos y consumo de sal no es tan evidente. Bueno, nada perdemos con reducir el consumo de sal porque realmente nosotros necesitamos muy pequeñas cantidades de sal, de cloruro, de sodio. Por lo tanto, rebaja la sal y si eso te lleva a mejorar esa expresión de la cara, magnífico. Mantente hidratado de tal manera que puedas estar permanentemente llevando el líquido en forma regulada a tus riñones para que pueda ser evacuado si tienes un exceso. Pero la hidratación en este caso nos va a ayudar a que se acumule menos líquido allí y por lo tanto a mejorar la elasticidad de la piel. Limitemos el consumo de alcohol y de cafeína que son sustancias deshidratantes. Las personas que toman licor lo han experimentado y las personas que toman cafeína abundante más de tres tazas en el día experimentan mucha sensación de ganas de ir al baño. Limitemos ese consumo de cafeína y licor si tenemos este problema. No fumar se vuelve muy importante. El tabaco daña la estructura de la piel y muy especialmente donde la piel es muy delgada como ocurre en este caso en la cara. El cuidado de la piel por lo tanto es fundamental y debemos usar gafas para salir al sol. Las gafas deben ser suficientemente grandes para que puedan ocupar toda la cuenca del ojo no unas gafas muy pequeñitas. Allí lo protegemos frente a los rayos ultravioleta del sol que también tienen una incidencia directa en el envejecimiento de la piel y si ya tenemos algún comienzo de esas bolsas y no nos protegemos del sol pues simplemente vamos a aumentar obviamente las causas que están provocando la aparición de esas bolsas. Siempre las mujeres antes de ir a la cama se deben quitar el maquillaje eso puede irritar por más tiempo la piel y empeorar esas bolsas. Desmaquillarse antes de ir a la cama es absolutamente fundamental. Una medida muy fácil que todos podríamos probar es poner compresas de agua fría allí alrededor de los ojos cerramos los ojos y dejamos compresas de agua helada allí alrededor de los ojos y ese contacto con el frío nos va a ayudar a reducir el tamaño de los vasos sanguíneos y nos va a ayudar a reducir el líquido que se puede acumular allí o las sustancias inflamatorias. Si sospechas que tienes una alergia pues necesitas consultar con tu médico de confianza. Las alergias pueden ser causa o pueden empeorar lo que ya existía allí como un espacio de acumulación de líquidos y de sustancias. Algunos tratamientos estéticos también son posibles y si los ves como una probabilidad muy grande para ti pues por favor acude a ello. El tratamiento está en manos o de dermatólogos o de cirujanos plásticos. Escoge un buen dermatólogo o escoge un buen cirujano plástico para que te ayude a mejorar tu apariencia de la piel de la cara que es tan importante. Nos vemos en un nuevo video.